excelentes noticias para todos los beneficiarios del seguro social un proyecto de ley propuesto por el congreso tiene como objetivo brindar un alivio fiscal a los beneficiarios del seguro social mientras fortalece los fondos hasta el año 2054 este proyecto de ley busca asegurar la estabilidad financiera de este fondo fiduciario clave permitiendo que éste permanezca completamente financiado durante un periodo más prolongado a lo estimado sin dudas este es un paso positivo que podría beneficiar a millones de personas reduciendo la carga fiscal y garantizando sostenibilidad en el sistema del seguro social a largo plazo aunque éste enfrenta desafíos para convertirse en ley este proyecto es visto como un ganador para todos brindando esperanza a aquellos que dependen de estos beneficios pues muy bien veamos de qué se trata el proyecto de ley denominado la ley usted lo ganó usted lo conserva ha sido reintroducido hace unas semanas atrás por las representantes estonidenses angie craig y yadira carabeo este proyecto innovador propone derrogar los impuestos federales sobre beneficios del seguro social y busca retrasar la inminente insolvencia dentro del fondo fiduciario del seguro de vejez y sobrevivientes el cual pues busca subirlo por lo menos dos décadas o sea hasta el año 2054 como bien sabemos se espera que estos fondos fiduciarios se queden sin dinero entre el 2033 y hasta el 2035 cuando esto suceda pues este programa será financiado únicamente con impuestos sobre la nómina los cuales sólo pueden cubrir el 77 por ciento de los beneficios esta legislación propuesta mantendría solvente el fondo fiduciario al expandir los impuestos sobre la nómina del seguro social a salarios superiores a los 250 mil dólares en este año 2024 los impuestos se imponen sólo sobre ingresos de hasta 168 mil 600 dólares según el proyecto de ley por parte de craig y de carabeo el límite seguiría aumentando hasta alcanzar los 250 mil dólares y mucho más la oficina del actual jefe del seguro social concluyó que estas disposiciones claves del proyecto de ley ampliarían la capacidad que puede tener estos fondos fiduciarios para pagar beneficios por 20 años más mientras tanto también pues terminarían los impuestos federales sobre la renta sobre los beneficios del seguro social actualmente existen ciertos beneficiarios del seguro social que deben de pagar más impuestos federales sobre la renta de sus beneficios obviamente esto va dependiendo de cuántos ingresos externos tienen pues la oficina del actual jefe afirmó que este proyecto de ley va a reducir también la deuda federal en 8,9 billones de dólares en 75 años se trata de un proyecto de ley que es muy beneficioso para todos es un recorte de impuesto para personas mayores y es una forma de garantizar que más estadounidenses puedan depender de los beneficios del seguro social que han obtenido además de eso es fiscalmente responsable se está liderando una lucha sobre este tema en el congreso porque es la realidad es que deben de devolver el dinero a los bolsillos de los estadounidenses de clase media la pregunta clave aquí es se aprobará este proyecto de ley del seguro social si tiene alguna posibilidad de aprobarse es otra cuestión ya que craig presentó originalmente este proyecto de ley en el año 2022 obviamente era una versión diferente no eran los mismos puntos en aquel momento este proyecto se estancó debido a que no tuvo mucho apoyo pero hoy por hoy que el congreso está más dividido este proyecto de ley tiene muchas probabilidades positivas de lograr una aprobación aún así sin tener mucha aprobación ya cuenta con el apoyo de defensores del seguro social donde tenemos incluido al social security works una organización muy importante de tendencia progresista el cual apunta para proteger y expandir el seguro social y programas similares aunque actualmente no es el único proyecto de ley bastante interesante que está dentro del congreso también tenemos la ley 2100 del seguro social el cual busca algo similar pero con una diferencia no sólo quiere ampliar los impuestos sobre la nómina para los ricos sino que éste quiere cambiar el cálculo del cola el representante john larson demócrata del estado de connecticut ha revivido un proyecto de ley muy olvidado en estos últimos años anteriormente conocido como el seguro social 2100 un fideicomiso sagrado el cual tendría un ajuste al costo de vida destinado a proporcionar una mayor amortiguación de inflación sólo para los adultos mayores esta legislación reintroducida el 12 de julio del año 2023 aplicó el impuesto sobre la nómina los salarios anuales que sean superiores a 400 mil dólares dentro de los detalles también tiene ampliar el impuesto sobre la renta neta de las inversiones pero cuál es la diferencia con esta reintroducción del año 2023 ahora a este año 2024 y es que la versión de este año ahora llamada hr 48 53 adopta un nuevo rumbo con el cálculo del cola del seguro social y es que versiones anteriores de este proyecto de ley por parte de larson vinculaban el cola anual al índice de precios al consumidor para las personas mayores sin embargo pues en aquel momento surgieron preocupaciones en el año 2021 y 2022 cuando el precio de los productos derivados del petróleo se dispararon a niveles récords en ese momento pues eso llevó a que el cpi el índice de precios al consumidor para salariados y trabajadores administrativos que es el que actualmente se utiliza para el cálculo del cola llegar a niveles más altos que este nuevo cola que estamos buscando pues entonces en ese momento pagó un cola mucho más alto el cual el otro cpi no podría haber alcanzado y eso pues hizo que muchos se detuvieran a pensar si es que este proyecto de ley sería bueno pero esta nueva versión de la ley 2100 del seguro social va a resolver este problema al estipular el mayor entre estos dos índices la liga de ciudadanos mayores afirmó que apoyará firmemente esta legislación ya que está diseñada para los beneficios del seguro social para poder proporcionar ingresos más adecuados por parte de la administración del seguro social y al mismo tiempo también busca extender uno de los peores problemas que hemos visto en años la solvencia del programa otros grupos de defensores del seguro social también aplaudieron esta reintroducción del proyecto de ley pues la versión del seguro social 2100 que se presentó en el último congreso fue excelente pero esta es aún mejor genera considerablemente más ingresos y al mismo tiempo continúa proponiendo aumentos generales e importantes muy específicos este nuevo proyecto de ley va a incorporar ingresos por inversiones así como también ingresos salariales un impuesto separado del 12,4 por ciento sobre los ingresos netos por inversiones según esto se define en la ley del cuidado de salud a bajo precio un pagadero para los fondos fiduciarios recordemos pues que este impuesto también conocido como el n i i que es prácticamente los ingresos netos por inversiones se aplicaría pues al menor y al exceso del ingreso bruto ajustado modificado que esté por encima del umbral no indexado de 400 mil dólares este umbral único se aplicaría independientemente del estado civil para efectos de declaración de impuestos recurso el no inclusión de Motorsports Procesos y dilrenos a los 5,6 por ciento por un mercado Gracias por ver el video.